Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video de Tecnoinfo RD. El día de hoy vamos a hablar de las últimas actualizaciones de una de las apps más utilizadas de comunicación en todo el mundo. Vamos a hablar de los nuevos chat de voz de Telegram. Antes de empezar, quiero aprovechar para desearte una feliz Navidad y que todos tus deseos se hagan realidad. Además, quiero agradecerte todo el apoyo que le has brindado en este año 2020 a nuestro canal de YouTube. También invitarte a que si estás viendo este video, te suscribas para que así nuestra comunidad siga creciendo. Ahora sí, después de la intro, comenzamos. Telegram es una de las aplicaciones de mensajerías más utilizadas del mundo y siempre se mantiene muy actualizada. Hoy los grupos de Telegram adquieren una nueva dimensión con los chats de voz. Conferencias telefónicas persistentes que permiten a los miembros entrar y salir cuando quieran. En la duodécima actualización, en el año 2020, Telegram nos trae esta novedad. Cualquier grupo de Telegram ahora puede convertirse en una sala de chat de voz que siempre esté activa. Esto funciona en paralelo a la comunicación existente de texto y multimedia, añadiendo al grupo una nueva función. Las mismas pueden ser utilizadas como espacio de oficinas virtuales para los equipos de trabajo. Si bien los chats de voz no son llamadas grupales, pueden lograr objetivos similares y al mismo tiempo ofrecen flexibilidad de hablar con personas individuales del mismo grupo. Los grupos con chats de voz activos tienen una barra especial en la parte superior que muestra quién está hablando en ese momento e incluso cuán alto están hablando. Esto puede ayudarte a elegir el momento perfecto para unirte al chat de voz. Después de unirte a un chat de voz, puedes moverte libremente a través de la aplicación, revisar conversaciones y enviar mensajes. Siempre permanecerás conectado al chat y los controles del micrófono seguirán en la pantalla para que así puedas silenciar o hablar cuando quieras. Si usas Android, puedes disfrutar la experiencia del chat de voz plenamente con un widget flotante a nivel de todo el sistema que muestra tus controles del micrófono y quién está hablando actualmente. Incluso cuando Telegram esté en segundo plano y puedes chatear con cualquiera que esté en línea o invitar a más personas con un menú muy cómodo. Los chats de voz pueden albergar a algunos miles de participantes, lo que significa que funcionan para todo. Desde una consulta a los miembros de la familia mientras estás de compras hasta un evento masivo en vivo. Por último, aunque no menos importante, los chats de voz muestran animaciones espectaculares. Para crear un chat de voz y descubrir tu propia forma de utilizarlo, abre el perfil de cualquier grupo del que seas administrador. Toca en la parte superior a la derecha en los tres puntitos y elige la opción iniciar chat de voz. Además, en Telegram Dexto y en la aplicación nativa de MacOS, puedes configurar una tecla de pulsar y hablar para hablar en los chats de voz. Telegram también promete nuevas actualizaciones y funciones muy pronto para sus nuevos chats de voz. Mi gente, hasta aquí este video del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Si es así, no olvides darle like y compartirlo en tus redes sociales. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter e Instagram como TecnoInfoRD. Y que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campanita para las notificaciones. Para mí fue un placer estar con todos ustedes. Yo soy Moisés Aldívar para TecnoInfoRD. ¡Hasta la próxima!